Y esto va para Colombia De México para Colombia Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho de caramba Con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Hay como sanduja la negrita soledad Con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Mi negra linda soledad Con su pollera colorada Santa, 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 Jelé Santa, Jelé Santa, Jelé Santa, Jelé Santa, Jelé Y un saludo desde México Tengo inquerido Cuando le canto a soledad Es que soy muy contento Es que soy muy contento Porque con su movimiento Inspiraciones ya me dan Esa negrona soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho de caramba Con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Hay como sanduja la negrita soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Esa negrona sabe mucho de caramba Con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Hay como sanduja la negrita soledad Con su pollera colorada Vaya pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Mi negrita linda soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada En la luna En la luna ¡Gracias!